Soy Tango. Soy Juan. Y me llamo Juan. ¿Qué chica más bonita? La chica quiere mí el más. No, la chica, nunca dije. Él rompe con tú. Ella me quiere tanto como tú. Yo soy más chulo, más cómico y más bajo que tú. Tengo el mejor personalidad. ¿Bajo? No es bueno. ¿Qué cosa más cómica? Me gusta chicos altos. No me canto tan bien. Soy tan triste que tú, hombre. Pero yo soy más rápido, más cabeza carne que tú y más inteligente. Lo siento. Ella va a ser mía. Soy tan fuerte como tú. Yo soy más simpático, más guapo y mayor que tú. También más divertido que tú. Soy el mejor que chico tan estúpido. Pero el peor a ella. ¿Y qué? Yo soy tan divertido como tú. Quizás más. También, yo soy más joven que tú, más alto y más atrevido que tú. Yo soy tan atrevido como tú. Sí, pero le gustan chicos mejor. Ella me necesita. Yo soy tan mayor como tú. Solo cuatro meses. ¿Qué chico más ridículo? Soy mayor de tú. De hecho, quizás tú eres tan bueno como mi perro. Soy el mejor chico perro azul. No contesto. Muy bien, chicos. ¡Excelente! ¡Excelente! Muy bien.